Muy buenos días, jóvenes estudiantes del Grupo Euler. Hoy vamos a continuar con el desarrollo de nuestra sesión correspondiente a la asignatura de lenguaje. Jóvenes, sabemos que hemos terminado con el texto que tienen ustedes, todos los contenidos hemos desarrollado y por lo tanto, yo voy a, hasta terminar este trimestre, voy a preparar temas que yo creo son muy importantes para ustedes. Ya que, por ejemplo, hoy día vamos a desarrollar sobre el informe científico. Este tema es muy interesante porque ustedes terminan su secundaria y van a continuar sus estudios. En donde ustedes siempre van a necesitar saber los pasos, saber cómo se elabora un informe científico, ya que los temas que se desarrollan en las universidades prácticamente lo hacen ustedes, a través de investigaciones, a través de exposiciones de diversos temas. En tal sentido, hoy vamos a desarrollar sobre el informe científico. Es el instrumento empleado para comunicar los resultados de una investigación. Es un documento redactado de forma ordenada para describir los aspectos fundamentales de una investigación, especialmente aquellos relacionados con los resultados obtenidos. ¿Qué características tiene el informe científico? Su finalidad es comunicar los resultados obtenidos a fin de enriquecer el conocimiento sobre un tema determinado. Utiliza un lenguaje objetivo, claro y preciso, en donde las oraciones o los enunciados deben tener coherencia. La consulta exhaustiva de fuentes cuyas referencias se incluyen en el texto. Es decir, en tu informe o en el informe se incluyen la bibliografía, ¿no? De donde has adquirido la información necesaria para elaborar tu informe. Tiene una redacción clara y sencilla. No usa términos vacíos, no conocidos o no definidos. Es preciso, las expresiones utilizadas en su redacción se corresponden exactamente a la idea que se quiere expresar. Estructura del informe científico. La estructura del informe científico depende de la bibliografía consultada del autor. Por lo que se recomienda solicitar a quien se vaya a presentar el informe. Una guía sobre la estructura formal del mismo. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Ya, jóvenes, quiere decir de que la estructura, el formato de un informe científico son diversos. De acuerdo a los autores, de acuerdo al tema, ¿no? Entonces, por eso dice, es necesario consultar a la persona que vas a presentar tu informe. Introducción. Normalmente se desarrolla al alcance del documento. Se da una breve explicación o resumen del mismo. También puede explicar algunos antecedentes que son importantes para el posterior desarrollo del tema central. Un lector a leer la introducción debería poder hacerse una idea sobre el contenido del texto antes de comenzar su lectura propiamente dicha. Ya, ese es en cuanto la primera parte, la forma introductoria. Además, ahí en la introducción tú puedes informar sobre el tema que vas a desarrollar. La segunda parte, marco teórico. En él se desarrolla la teoría acerca del tema de estudio obtenida de la revisión de la bibliografía existente. Aquí vas a explicar de dónde, cómo, ¿no? Has adquirido la información. Ese es el marco teórico. Metodología. Se exponen materiales y metodologías. Actividades llevadas a cabo durante la investigación. Diseño de experiencias. Recolección de datos. Elaboración de los datos. Métodos empleados. Ese es lo que se pone en marco en la metodología. El procedimiento científico. Es una serie de pasos ordenados para encontrar la solución o explicación a un problema o situaciones observadas. Ese es el procedimiento. Cómo has elaborado. De qué manera. Qué pasos has seguido para elaborar tu informe. ¿No es cierto? Ese es el procedimiento científico. Conclusiones y sugerencias finales. Constituye la respuesta que propone el indagador para el problema que originó la indagación de acuerdo con los datos recogidos. Y la teoría elaborada o aplicada debe redactarse en forma sencilla, exhibiendo concordancia con las hipótesis aceptadas. Eso es conclusiones. Entonces, en conclusión tú vas a indicar, puedes dar una sugerencia, qué problema se originó. ¿No es cierto? Entonces eso es la importancia que tiene. ¿No es cierto? Y por último, la bibliografía. Son las referencias bibliográficas. ¿No? Se escriben de acuerdo con un modelo utilizado universalmente. Apellido, nombre del autor, título del libro, revista, lugar editorial, año de edición, número y volumen, y número de páginas. Todas esas cosas se van. Y tiene que adherir a tu informe científico. Aquí les presento un ejemplo, jóvenes, de un informe científico, bien elaborado, bien detallado, bien resumido. El inicio. Se brinda el título, la introducción, la presentación del objeto de la investigación. Incidencia de las pantallas del celular, el videojuego y la TV en la dinámica de la generación interactiva. Los dispositivos tecnológicos más utilizados son el teléfono celular, la televisión abierta y el DVD. Así lo reveló el estudio exploratorio con carácter prospectivo. Marco conceptual y teórico. Se consultaron trabajos como el huésped alienante de 1968, el estudio de Santoro 1969, la televisión venezolana y la información de estereotipos en el niño. Y la segunda parte de esta investigación, que publica el mismo Santoro, 1998, 30 años después. Ahí está el marco conceptual y teórico. Procedimiento científico. La investigación realizada fue de tipo no experimental. Por encuesta, se propuso describir el escenario en el que se actúa la generación interactiva a partir de un número de alto de variables predictoras y confusoras para alcanzar la potencia estadística suficiente. Procedimiento científico. Conclusiones y sugerencias finales sobre la información recolectada. La recogida de datos se hizo a partir de dos cuestionarios en línea. El primero dirigido a niños de 6 a 9 años, compuesto por 21 preguntas. El segundo dirigido a niños y jóvenes de 10 a 18 años, compuesto por 60 preguntas. Las variables consideradas en función de la representatividad fueron distribución por sexo, niñas y niños. Y edad, 6 a 9 años y 10 a 18 años. Los datos obtenidos en el estudio dan cuenta de que hay una gran penetración de los videojuegos entre los niños y adolescentes. Un 82.9% de los niños entre 6 y 9 años juegan habitualmente con ellos. Es considerablemente superior el porcentaje de niños, 89.8% frente al de niñas. 76.1% habituados a entretenerse con esta pantalla. Estos datos evidencian que el factor género incluye en el uso de estas tecnologías. Esas son conclusiones a que llega la investigación. Referencias bibliográficas. Adaptado de Galdin, Billigen, 2012, 11. Efectos de la pantalla tecnológica. 2013, Venezuela. Revista Saber Educa. Aquí ha habido un error. Era 2014. 2014. Entonces, ese es un modelo de la investigación científica, del informe. No de investigación. Sobre el informe científico. Jóvenes, aquí les voy a dejar actividades de aplicación. No, la fecha todavía no, no les voy a decir, vamos a, porque tienen trabajos, yo les entiendo, pero desde ya les estoy dejando para más adelante. Yo les voy a indicar cuándo la fecha, para que ustedes presenten su informe científico. Espero que para que vayan ya conociendo, no, algunas, algunos, quien digo, técnicas o métodos de cómo hacer una, un informe científico. Planificar, investiga sobre temas relacionados con el desarrollo sostenible, la cultura ambiental o la prevención de la contaminación en su región o ciudad. Luego, elige un tema que destaque por ser novedoso e innovador. A partir de la información que encuentres al respecto, redacta un informe científico. Jóvenes, aquí les dejo una, algunos conceptos y luego les voy a explicar. ¿Sí? O, en todo caso, les explico de una vez. Para que tú puedes desarrollar, para que no te haga difícil tu informe científico, primero lo que tiene que hacer es esto. Completa los enunciados teniendo en cuenta el tema elígito. Primero tú, elige tu tema. El tema sobre el que yo voy a escribir mi informe científico es, ahí lo pones. Es importante, ¿por qué es importante el tema que se escoja? Lo pones. El propósito de mi informe científico será, ¿cuál es tu propósito? ¿Con qué finalidad has hecho? Utilizaré información bibliográfica pertenente que encontraré en, ¿en qué vas a buscar? Responde a las siguientes preguntas. ¿Cuál será el título de mi informe científico? ¿Sí? ¿A quiénes estará dirigido? Eso te respondes tú solo. Organicemos la información. ¿Qué escribiré en el marco teórico? ¿Ya? Entonces, en el marco teórico, voy a escribir la información sobre este tema. Que brindan los textos o páginas web fiables, creíbles. Dos. ¿Qué describiré en el procedimiento científico? Los pasos realizados para hallar los nuevos descubrimientos. Tres. ¿Qué escribiré en las conclusiones, las observaciones finales y una justificación de por qué es importante el tema del informe? ¿Ya jóvenes? Esos son para que ustedes vayan pensando, ¿no? Para la fecha que yo les voy a indicar, para que hagan su informe científico. Muchas gracias, jóvenes estudiantes. Si hubiese algún problema o no hayan entendido, estaremos planificando en horas de la tarde. Gracias. Gracias. Gracias.